Un puente rectificador que tiene solo dos diodos dispuestos en el circuito, está siendo afectado por una fuente de voltaje alterna en el tiempo, toca a dos diodos dispuestos como de la misma forma y al finalizar tenemos una carga, una resistencia de carga que es de uno a uno. Después de la fuente de voltaje en el diodo uno entra el ánodo y el cátodo, en la fuente de voltaje en la terminal GND, está entrando el diodo dos, el diodo que dice ahí arriba va a ser quien? Va a ser nuestro diodo uno, si este diodo uno el que está arriba, así los voy a simbolizar, el diodo dos va a ser el que está abajo, entonces el diodo dos va a ser el que está abajo. Bien, entonces los dos diodos están siendo afectados bajo una fuente de voltaje alterna en el tiempo, cuando la fuente de voltaje tiene un área bajo la curva positiva que la tengo acá, se va a trabajar como si estuviera la fuente de esta forma, vale? Como si la fuente estuviera de esta forma. Área bajo la curva positiva la fuente va a estar es como trabajando así, ahora si viene el área bajo la curva negativa la fuente va a estar trabajando es de esta forma, si viene el área bajo la curva negativa la fuente va a estar de esta forma, vale? Acá sí. Después de esto lo que viene, entonces entran a trabajar los diodos, voy a arrancar con el diodo uno, de la teoría que se ha trabajado, cuando esto está siendo afectado por un solo diodo de esa teoría, vamos pues a ver qué va a pasar si es solo un diodo. Entonces si es solo un diodo, la gráfica de un solo diodo es toda esta gráfica dada corriente, dada la corriente. Acá arriba es el voltaje que está entregando nuestro proveedor de servicio de energía, aquí están pagando la luz. Y abajo el diodo uno está produciendo esta gráfica. Esta ya se debería entender con los videotutoriales pasados, videoclips pasados. Ahora voy a trabajar este segundo diodo, el diodo dos. Entonces qué va a pasar en el diodo dos? Lo que va a pasar en el diodo dos es lo que viene en esta gráfica, acá, donde esto es el plano de la corriente que está siendo afectado en esa resistencia. Entonces para trabajar ese diodo dos, yo veo que la fuente, ¿cierto? Está entregándome la área bajo la curva, ¿qué? Acá me entra la área bajo la curva negativa. Bien, como entra la área bajo la curva negativa, es como si esta fuente se hubiera volteado, se hubiera colocado así. Entonces llega por aquí, por aquí, y a este diodo, a este diodo, nuestra área bajo la curva negativa se va a estrellar contra el muro. Entonces no le permite el muro, acá el muro no le permite entrar esta, esta área bajo la curva negativa. Pero, si llega por aquí abajo, el muro no va a afectar al diodo dos. Entonces, este muro, que también él tiene su murito aquí abajo, ¿sí? Como está entrando por aquí, acá este muro ya no va a existir porque está entrando por el ánodo. Mírenlo, el diodo tiene ahí el ánodo. Entonces, entra el área bajo la curva negativa, afecta la carga, produce una corriente, y al producir una corriente, ¿sí? Al producir una corriente, esta señora viene por acá, entra el área bajo la curva, porque el ánodo lo permite entrar por acá, el área bajo la curva negativa, afecta la corriente, y por aquí, finalmente, puede cerrar el circuito, lo cierra. Entonces, si va a hacer esto, lo va a hacer. ¿Cómo lo hace? ¿Cierto? Va a producir una corriente en la carga. ¿Y qué corriente va a producir? ¿Qué gráfica va a producir? Esta de diodo dos, esta es la que va a producir. Entonces, ¿qué va a pasar? El área bajo la curva, acá negativa, cuando llega acá, cuando llega acá, está entrando por acá, si notan, la fuente de voltaje la volteamos. Esta fuente de voltaje se volteó. ¿Recuerdan? Esta fuente de voltaje se había volteado. O sea, que aquí, en este puntico, cuando esta área bajo la curva está entrando al diodo, se está rectificando y se está volteando, girando. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es negativa, sino se está girando. Mírenla. Se acabó de girar y se volvió positiva. ¿Sí? Porque desde aquí, la fuente de voltaje, sabíamos que estaba entregando un área bajo la curva negativa, al entregar el área bajo la curva negativa, entró por acá, por el anodo, y la dejó rectificar. O sea, que la está rectificando. Miren, acá está siendo rectificada. Como se indica en la gráfica, se ha rectificado acá. Un momento la trato de hacer ahí pequeñita, así, se rectificó. Y cada vez que venga esta área bajo la curva negativa, cada vez que venga esta, cada vez que venga esta área bajo la curva negativa, va a quedar rectificada. Y la gráfica del diodo 2, miren, queda rectificada. Haya quedado rectificado. ¿Vale? Quedó rectificada el área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, cada vez que esta gráfica vaya a trabajar el diodo 2, se rectifica. Cada vez que trabaja el diodo 2, se rectifica. Cada vez que trabaja el diodo 2, se rectifica. Cada vez que trabaja el diodo 2, se rectifica. ¿Qué queda por hacer? Una cosa. Sí queda por hacer una cosa. Y lo que queda es sumar las dos gráficas. Entonces, me van a sumar la gráfica que está generándose en el diodo 1, y me van a sumar la gráfica que se está generando en el diodo 2. Esto que nos va a producir, nos va a producir lo siguiente. Que esta llega acá, esta es la del diodo 1, 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 y la otra, la que viene con flechita negra, va a ser la del diodo 2. Esta es 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 la del diodo 2. ¿Y qué va a sumar las dos? Entonces, nos vamos a tener que, con dos diodos, estamos rectificando las ondas, ¿cierto? Y si el área de abajo de la curva llega negativa, se rectifica y se voltea en el eje X, van a quedar siempre positivas. El diodo 1 deja permitir, pasa la gráfica 1, positiva, y la gráfica 2, el diodo 2 la rectifica. Entonces, está quedándonos siempre ondas que son con áreas rectificadas, positivas. Creo que con esto, miren, esta es la del diodo 2, llega acá, esta es la del diodo 2, llega aquí, rectificada, ¿sí? Pero esta no se voltea, porque es mentira, si esta era el diodo 1, esta llega al diodo 1, control C, control V, diodo 1, por aquí, diodo 1, este es diodo 1, diodo 1 llega por aquí, diodo 1 llega por aquí, ¿sí? Y diodo 2 es la que está en colorcito negro, diodo 2, diodo 2, diodo 2, diodo 2, se rectifica. Siempre va a haber un área bajo la curva, positiva, bien al final, al final de las cargas. A esto tienen que hacer lo último, que es restar los peajes, los valores de peajes. Entonces tienen que restar, si van a trabajar en voltaje o corriente, gráfica de voltaje o corriente, tienen que restar que el valor máximo, si hay en voltaje, o el pico máximo, si hay en corriente, ¿cierto? Si hay en voltaje o corriente, este pico que viene por aquí, este bico que viene por aquí, tienen que descontarle lo que pagaban en peajes. Gracias.